¡Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar! Con Ricardo, bueno, vamos a ver el área superficial de una caja abierta de base cuadrada, tiene un volumen de dos metros cúbicos. Viste que el área superficial es el área que el objeto tiene en su superficie, ¿no? Bueno, acá te estoy mostrando, en este caso es un cubo, pero en nuestro caso tenemos solamente la base cuadrada. Después la altura, la base cuadrada significa que los dos lados de la base son iguales, las cuatro aristas que tiene la base son iguales. Bueno, después habrá que ver la altura, qué sé yo. Veamos, lo que sí siempre te va a ayudar es una figura de análisis, ¿eh? En este caso el sólido es muy sencillo porque sencillamente estamos hablando de una caja rectangular que está abierta, o sea, aquí no hay superficie. Bueno, como la base es cuadrada, te tengo que decir que este lado y este lado son iguales, el que no es igual es este, ¿eh? O no, no sé si son iguales o no, pero bueno, por lo menos no lo sabemos, sabemos que la base es cuadrada. Entonces, ¿cómo es el volumen? Bueno, el volumen es la superficie de la base por la altura, o si no, la multiplicación de las tres aristas. Como vos creas, la superficie de la base es lado por lado, eso es X cuadrado, ¿no? X por X por la altura que es Y. Este volumen vale, te puse dos metros cúbicos. Entonces, la altura, fijate, de la caja, la altura es dos metros cúbicos dividido X cuadrado. Bueno, esta es la altura que tiene la caja. Bien, vamos ahora al área superficial. Fijate que si hallamos el área superficial, vamos a poner a S. El área superficial tenemos la superficie de la base es X cuadrado, y después tenemos cuatro caras, claro. Una, dos, tres, cuatro caras, ¿eh? Las cuatro caras que te mostré en la caja. No tenemos superficie aquí arriba, ¿eh? Bueno, porque está abierta. Así que le vamos a añadir, le vamos a las superficies, los áreas superficiales son aditivas, se suman. Vamos a agregarle el área de esta cara, pero claro, multiplicada por cuatro, porque son cuatro caras iguales. Cuatro por X e Y es la superficie de un rectángulo. Este rectángulo, ¿ves? La base por altura, sencillamente. Bueno, así que el área superficial nos quedaría X cuadrado más cuatro por X. Y como me piden que escriba el área superficial en función de la longitud de uno de los lados de la base, entonces es que escribí la función de X. Entonces, Y lo vamos a sustituir por dos metro cúbico sobre X cuadrado. Entonces, ¿acá cómo nos queda la superficie? Bueno, nos va a quedar X cuadrado, dos por cuatro es ocho, más ocho. Fijate que X dividido por X cuadrado te va a quedar X a la menos uno, porque colocas la X y resta los exponentes. Uno menos dos te da menos uno y eso te manda a la X al denominador. O sea que sería sobre X y todo esto nos va a dar en metros cuadrados. Bueno, ¿por qué? Bueno, sencillamente porque este metro cúbico con los metros cuadrados del lado se queda en metro. Y multiplicado por los metros que tendrá X, bueno, nos da metro cuadrado igual que X cuadrado que también da en metros cuadrados. Bueno, gente linda, espero haber sido claro. Dudas, preguntas, consultas, me las harán llegar. Y como siempre nos vemos en el próximo video. Chau, chau.